I already know what my sense is. Villahermosa, Tabasco, Andrés Manuel López Obrador visitará por primera vez su pueblo natal Macuspana como presidente de la República. Un grupo de profesores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 53 de Macuspana y simpatizantes del presidente de la República lo esperan desde antes de las 9 de la mañana a horas de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Villahermosa para recibir a su paisano. Sin embargo, López Obrador llegará después de las 2 y 30 de la tarde horas, debido a que de último momento cambió su agenda para conmemorar el 106 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero en Palacio Nacional, justo en el lugar en que fue encarcelado junto con el vicepresidente José María Pino Suárez antes de ser fusilados bajo las órdenes de Victoriano Huerta. También retrasó el arranque del programa Crédito Ganadero a la Palabra, por el cual entregarán 50.000 sementales y un millón de novillonas a los pequeños productores con el objetivo de repoblar los pequeños portreros ganaderos en el sur sureste mexicano. En entrevista con el Sol de México, el secretario de Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, comentó que sí habrá un padrón para registrar a los ganaderos pese a que no habrá entrega de recursos monetarios ni pagarán intereses. AML o da instrucciones para facilitar visas de las hermanas del Chapo inicialmente se llevaría a cabo a las 1 de la tarde horas en el rancho San Armando en Macuspana, pero debido a los cambios comenzará hasta las 4 de la tarde horas. Además, el tabasqueño cerrará su jornada en salto de agua a Chiapas para continuar con la entrega de los subsidios, los cuales serán pagados por los beneficiarios con pagos en especie. Esta noche dormirá en su rancho La Chingada, ubicado en Palenque, Chiapas. Punto. En ambos estados, López Obrador ha dicho que visita su tierra y su agua, ya que nació en Tabasco. ¡Suscríbete!